Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, pues esta noticia sobre la despenalización del aborto en México, pues hace parte de todo este desorden mundial que se está desarrollando desde hace unas buenas décadas para acá. La interrupción de acuerdo a los derechos reproductivos de la mujer, derechos, la eutanasia de acuerdo a los derechos que tiene el anciano, los enfermos a morir dignamente. Toda una serie de derechos que caprichosamente se estipulan o se inventan para poder matar. Y yo quiero darles a ustedes aquí una incongruencia, mostrarles a ustedes lo incongruente, lo incoherente, lo inexacto y en manos de quién estamos, quién nos están gobernando. Y es que yo quiero que usted analice un poco, que se despierte un poco para que se dé cuenta quiénes son los que nos están dirigiendo, quiénes nos están oprimiendo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, cuando habla con los apóstoles, porque ellos estaban pensando y mirando a ver quién iba a ser el primero y quién iba a ser el segundo en el reino de los cielos, el Señor les dice que entre ustedes no debe ser así las peleas, las disputas. Y dice, ¿quiénes son los que los oprimen a ustedes? ¿No son sus gobernantes? Entonces, entre ustedes no debe ser así. La Suprema Corte de Justicia de México emite otra sentencia que declara que los no nacidos no tienen derechos humanos. Entonces, dice así la Suprema Corte de Justicia mexicana. Es inválida la disposición de la Constitución de Sinaloa, que tutelaba el derecho a la vida desde la concepción, toda vez que las entidades federativas no tienen competencia para definir el origen de la vida humana. El concepto de persona y la titularidad de los derechos humanos. Así explica el máximo órgano de la justicia mexicana su última sentencia, que se suma a las publicadas esta semana. Pues imagínense lo que dicen. Entonces, como que la Corte no tiene esa capacidad para poder determinar cuándo es que existe vida o no vida, entonces, por eso declara que los no nacidos no tienen derecho. ¿Dónde está la incongruencia, la ineptitud de la Corte Suprema? Pues, precisamente, como no sabe cuándo hay vida o no hay vida, porque eso lo determina la ciencia, entonces, ¿qué puede hacer? Es la ciencia la que determina que la vida humana comienza en el mismo instante de la concepción, es decir, en el momento en el que el espermatozoide entra en el óvulo y lo fecunda. La célula masculina inocula a la célula femenina y se forma el cigoto. Desde ahí, desde ese instante, existe vida humana. Pero, como la Corte Suprema de Justicia y las entidades federativas no tienen competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de persona y la titularidad de los derechos humanos, entonces, por eso, la Corte Suprema de Justicia de México declara que los no nacidos no tienen derechos. ¿Y cómo eso sí lo declara? Si ninguna realidad federativa puede decir si hay vida o no hay vida. Y como no lo sabe, entonces, ¿por qué declara que no tienen derechos? Por tanto, ninguna entidad federativa, parlamento, partido político, cualquier otra persona o institución pueden determinar que esa vida humana existente puede ser eliminada. No tienen derechos humanos. ¿Y por qué? ¿Y por qué determinan que no tienen derechos humanos? Si ninguna entidad federativa puede decir si hay vida o no hay vida. He ahí la incongruencia. He ahí los desajustes. Pues, como no se sabe, entonces no se puede emitir concepto. ¿Cómo va a emitir un concepto negativo si no se sabe si existe vida o no existe vida ahí porque no le corresponde eso a las entidades federativas, sino a la ciencia? Y como ellos no son científicos, entonces, ¿cómo sí pueden decir no hay vida? No se le puede tocar, no tienen ninguno de los derechos humanos. Como no se sabe si hay vida o no hay vida, porque eso no le corresponde a ninguna entidad federativa, entonces tiene que no emitir ningún concepto. Pero lo emiten, no tienen derechos humanos. Los no nacidos no tienen derechos humanos. ¿Y por qué dicen eso? Si no saben si hay vida o no hay vida, porque eso no le corresponde a ustedes, a la ciencia. ¿Y por qué no acuden a la ciencia? Porque no les da la gana. Existe algo que se llama criminología. Y existe algo que se llama criminalística. Y son dos, una ciencia y una disciplina. La criminología es una ciencia y la criminalística es una disciplina que se trabajan y se utilizan en el derecho penal para poder determinar todas las realidades que circundan el crimen. Para poder determinar si hubo o no hubo crimen. ¿Quién fue el sujeto agente? ¿Cómo se cometió las circunstancias que motivaron el crimen? ¿Hubo o no hubo crimen? Entonces se tiene que acudir a ciencias, a disciplinas. Lo mismo acá. La Corte Suprema de Justicia no puede emitir un concepto negativo en cuanto a derechos humanos precisamente porque es la Corte Suprema. No es ninguna entidad científica. Por lo tanto tiene que acudir a los científicos para que le den y le aporten un dato para que ellos puedan determinar y legislar de mejor manera. Haciendo la analogía con el derecho penal, si no existiera la criminología, la criminología o la criminalística, sería muy difícil para un juez poder determinar si hubo un delito o no, si hubo un crimen o no. Entonces existen ciencias y disciplinas que le van a aportar al derecho, a la justicia, a la ley, elementos para que puedan juzgar mejor. Y entonces, si la Suprema Corte de Justicia de México emite otra sentencia que declara que los no nacidos no tienen derechos humanos, ¿en qué se basa? Para decir que los no nacidos no tienen derechos humanos, ¿en qué se basa? Si ellos mismos dicen lo siguiente Es inválida la disposición de la Constitución de Sinaloa que tutelaba el derecho a la vida desde la concepción toda vez que las entidades federativas no tienen competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de persona y la titularidad de los derechos humanos. Así explica el máximo órgano de la justicia mexicana su última sentencia que se suma a las publicadas esta semana. Y entonces podemos decir, por tanto, ninguna entidad federativa, parlamento, partido político, cualquier otra persona o institución puede determinar que esta vida humana existe, pueda ser eliminada. Porque le corresponde esa a la ciencia. Pues bien, si le corresponde a la ciencia, entonces ¿por qué no llamar a la ciencia? Para que le den el aporte a los jueces para que ellos juzguen mejor. Pero si no tienen ese dato de la ciencia, ¿cómo sí pueden decir no tienen derechos? Una persona no nacida se está gestando en el vientre materno. Hay vida. Y como ninguna entidad federativa puede determinar eso precisamente porque no son científicos, entonces ¿por qué se juzgan negativamente? Es ahí la incoherencia. Esos son nuestros gobernantes, esos son nuestros legisladores y la gente sigue votando por ellos. Debemos tener una conciencia clara de por quién votamos, qué país queremos, porque resulta que estamos viviendo momentos muy complicados en todos los órdenes. Y usted como católico no puede ser indiferente a este tipo de cosas. ¿Ha ido a alguna marcha pro vida? ¿Ha estado en algún comité que promueva la vida y vaya en contra de la muerte? ¿O usted está muy contento metido en su grupo parroquial? Así se mueven los cristianos católicos. Y hay que decir este tipo de cosas. Mientras nosotros no despertemos del letargo y salgamos de ese confort, y de ese estatus quo de las cosas, esto no va a cambiar. Somos la iglesia de Jesucristo, una iglesia militante que tiene que apersonarse de todo este tipo de cosas para tomar acciones concretas, porque nos están liquidando. Y lo más grave es que liquidan a aquel que no se puede defender. Con leyes estúpidas, incoherentes, que no tienen ningún asidero posible, racional. Piense, hermano, en todo esto. Mi bendición para todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca por siempre. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez. Padre, Hijo y Espíritu Santo,